hola qué tal queridos amigos y amigas de la morfopsicología humana cómo estáis una semana más os voy a hablar de un tema de un elemento del rostro muchas personas me lo habéis pedido pero es que realmente hay poco escrito o poco estudiado al respecto nada más y nada menos os hablo de la barba y el bigote que básicamente lo podemos resumir en que las barbas y los bigotes arreglados son signo de actividad buena presencia y responsabilidad mientras los bigotes y las barbas desaliñados o menos arreglados son siempre signo de dejadez y responsabilidad o posible incompetencia también podemos hablar de que los grandes bigotes o las grandes barbas siempre nos hablan de narcisismo y posible egocentrismo de una persona con cierta prepotencia es como decir es como una llamada de atención como decir aquí estoy yo me veis mirarme aquí estoy yo con una gran barba o un gran bigote mientras que las barbas más normales nos hablan de más naturalidad buena presencia y humildad a continuación os voy a explicar el comportamiento psicológico o la tendencia del carácter de cada persona con los respectivos bigotes y barbas que veremos a continuación me acompañáis vamos a ello muy bien pues en primer lugar vemos la barba arreglada denota siempre un espíritu de rigor y preocupación por la imagen por consiguiente siempre es un signo de actividad acción y pulcritud son personas que se preocupan por su imagen todo lo contrario a la barba descuidada que denota siempre inmadurez inseguridad traición y falta de palabra dejadez y poca preocupación por el aspecto propio es decir que hay pasividad existe tendencia a las depresiones o a la distimia recordemos que la distimia son depresiones recurrentes permanentes y que permanecen en el día a día siempre están ahí existe falta de objetividad por las metas en la vida y cierta tendencia a los vicios posible necesidad de una llamada de atención como decir estoy desarreglado pero para que me veáis porque os necesito a continuación vemos el bigote artístico es un alma artística o de necesidad de llamar la atención también o de necesidad de llamar al amor son personas con necesidad de amar de ser amados gran sentido de la estética y del arte existe originalidad pero con cierta tendencia también al narcisismo o egocentrismo al excentrismo y al humor sarcástico son gente un poco cínica a la hora de explicar las cosas con un cierto toque de humor negro como se suele decir bien a continuación vamos a ver el bigote por excelencia del narcisismo y del egocentrismo nada más y nada menos que un gran bigote cuando las personas poseen un gran bigote todo gira en torno a estas personas es una llamada de atención la persona también se siente atraída por todo lo sexual el dinero y los temas ocultos o prohibidos son personas un tanto estrambóticas por así decirlo de algún modo pero que siempre hay una llamada de atención o personas que están al mando que tienen una cierta autoridad es como decir yo llevo este bigote porque aquí yo soy el que mando soy el capataz soy el supervisor soy el jefe soy el responsable por tanto hay una cierta autoridad o a querer mandar sobre los demás a continuación vemos la barba que se suele llamar de los dos días una barba de dos días son hombres que no les gustan las ataduras pero sí ir de flor en flor es decir que son un poco don juanes sin preocuparse mucho por el porvenir no se dejan conocer fácilmente hay tendencia a la arrogancia la vanidad y mente algo cerrada si se les lleva la contraria pueden estar discutiendo durante todo el día son personas que no reconocen sus errores o sea que mucho cuidado con las personas con este tipo de barbas de dos días porque suelen ser de tendencia infiel de tendencia a la infidelidad de no ser claro está que no hayan tenido tiempo de afeitarse bien a continuación vemos un bigote muy famoso muy conocido un bigote cuadrado y corto significa rectitud estrategia y obstinación disciplina y poca paciencia existe también cierta timidez y o a recordar el pasado de forma recurrente o compulsiva personas aferradas a su pasado a continuación vemos la barba que tapa el labio superior recordemos que el labio superior en morfopsicología representa al prójimo al prójimo o a los demás por consiguiente si el bigote tapa dicho labio superior significa siempre que primero pensamos en nosotros mismos antes que en los demás primero soy yo segundo soy yo y tercero soy yo y después ya veremos a diferencia de la siguiente barba en la cual se ve el labio superior se respeta en el corte el labio superior por tanto son personas generosas y afectivas que se preocupan por el bienestar de los demás a continuación vemos la barba en punta termina larga en punta como un pincho son personas intolerantes o rígidas en sus ideas que pinchan si se les ataca son personas que están casi siempre a la defensiva y existe tendencia al narcisismo o al fanatismo en su forma de pensar recordemos que en todo lo exagerado o muy grande existe siempre esa tendencia al narcisismo o al egocentrismo todo gira en torno a la persona excesivo como la barba y el bigote que vemos a continuación que es signo de llamar la atención y por consiguiente de tendencia al narcisismo y prepotencia es raro verlo en un hombre joven aunque ahora se ha puesto de moda si la barba y el bigote grandes perduran en el tiempo son personas respetuosas y refinadas refinadas en las cosas inteligentes y maduras pero lo he dicho si son excesivamente grandes y no perduran en el tiempo que son consecuencia de una moda son personas con prepotencia y narcisismo pero en algunos casos en concreto puede significar introversión o tendencia a la timidez de ahí que se esconden tras sus grandes barbas y bigotes a continuación vemos la mosca la mosca es esta barbita que parte del labio inferior pero sin el bigote son personas que llevan la llamada mosca existe una tendencia innovadora y adaptable con tendencia al progreso y la actividad es media pero también hay una cierta tendencia a la vanidad a continuación vemos la perilla es la barba y bigote incompletos que están situados justo en la mitad del rostro en la parte baja son personas seguras con alta autoestima aman la música el cine y la moda carácter intelectual y personas que se preocupan por la estética y el equilibrio en las cosas inteligencia viva también puede significar que son personas libres aventureras y de mente abierta pero que también en cierta manera tienden al fanatismo en su forma de pensar es decir que existe cierta obsesión en las cosas bien a continuación vemos solo barba tipo abraham lincoln son personas especiales y originales algo rudas es decir algo brutas pero leales y lo suelen dar todo por sus más allegados o sus amigos saben dar muy buenos consejos y no les gusta la fiesta es decir que cuando llega el fin de semana prefieren quedarse en casa hacer una barbacoa en casa un banquete pero no salir mucho de fiesta y de discotecas existe una cierta tendencia al antisistema y que les gustaría cambiar el mundo a fin de bien lógicamente son personas voluntariosas disciplinadas y sobre todo muy cultas muy leídas bien a continuación vemos personas con solo bigote existe cierta timidez o introversión cuanto más grande es el bigote más introvertida puede ser la persona ya que parece ser que el bigote les ayuda a conectar con los demás de forma más favorable si está bien arreglado también significará como no disciplina y tendencia al orden son personas ordenadas bien y por último vemos la falta de bigote y de barba es decir personas afeitadas si se afectan a diario significa limpieza y pulcritud preocupación por una buena imagen y gran sentido de la responsabilidad tanto en el trabajo como en lo íntimo es decir que en definitiva son personas cuidadosas y responsables pero mucho cuidado ya que si se enfadan suelen ser un tanto impulsivas es decir mejor siempre respetar su línea su línea hasta aquí podemos llegar ya que de otro modo se podrán mostrar un tanto impulsivas muy bien queridos amigos y amigas pues hasta aquí el vídeo de las barbas y los bigotes espero que os haya gustado ya que hemos profundizado un poquito más en este tema del cual hay muy poquito escrito y si os ha gustado pues darle un like compartir y suscribiros que es gratis un abrazo a todos y a todas y hasta el próximo vídeo un poquito más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.